bueno el día ha llegado sabía que iban a sacar este dlc dlc 6 de dragon ball z kakarot bienvenidos a todos a mi canal gente un honor para mí de verdad estar aquí con vosotros y bueno no tengo palabras porque ya sabéis que yo pensaba que no iban a sacar más dlc este es el dlc 6 un trailer que os voy a enseñar ahora y me parece increíble sinceramente me he quedado anoragado hub contra goku impresionante que más pueden sacar de este juego gente o sabéis lo que le falta dragon ball super ya me refiero dragon ball super a los de zamasu damas y goku black en la fusión y belletto super saiyan blue todo eso hasta lo de jiren de lo del torneo del poder no salía topo y toda esa gente no gente y caulifa imaginaros que meten eso no y aparte gt porque si están metiendo esto el book contra goku la reencarnación de google imaginaros que pueden meter también gt yo creo que sí creo que pueden llegar a sacarlo sin ninguna duda y bueno yo he visto el trailer he flipado un poquito la verdad me ha gustado muchísimo y bueno no sé qué dlc saldrá el siguiente a lo mejor están trabajando los gente pero ya sabéis que cuando trabajan en algo en algo chungo así que sea muy bueno me refiero porque están echándole ahora días y años y es por eso por lo que lo hacen muy bien los dlc por eso duran más a lo mejor este va a ser más cortito vale porque lo han hecho muy pronto porque el dlc 5 lo sacaron pues hace poco no y después ha venido esto lo han hecho hace poco entonces imaginaros que están trabajando por ahí y haciendo el torneo de poder los de dragon ball gt bueno sería sería una cosa increíble que nos metiera en eso así que bueno yo la verdad que con el dlc 5 flipé muchísimo y con este que flipado también pero me gustó más el 5 sinceramente este también está guapo la verdad yo lo veo que tiene muy buena pinta y bueno la verdad que no nos han defraudado no lo de dragon ball caca en cuanto os traje ya un trailer de dragon ball budokai 5 y 4 que se llama sparking pero me parece también una brutalidad están sacando muchas cosas de dragon ball gente no tenemos que tener ninguna queja no sabéis no y bueno pues aquí os dejo el trailer vale para que lo disfrutéis vamos a disfrutarlo todos a la gente que no lo haya visto y luego os enseño las imágenes venga vamos allá i hope you're reborn as someone good this time i want to fight you one-on-one again later looks like it's about time what you want to enter the world tournament tomorrow enough already tell me the real reason you're fighting there's this guy who signed up to fight yesterday and i think you might be really strong i move nice to meet you he's been waiting for this chance for a long time don't be deceived by his appearance this guy's the real deal all right what are you talking about this is pretty fun bring it it's about time for you to face me head on i gave them my word i have to beat this guy wow this guy's the limit with this guy's potential he really is the reincarnation of boom man it feels like i've been waiting forever to fight you like this wow well, it's impressive, it's impressive DLC there you have it now, see, I'll show you the images for you to see for you to see a little bit I'll show you like this for you to see Goku with the GT fan this is already seen in the trailer I know but this is for you to see better for you to see the images for you to appreciate them well I love to do this I really love to do this I really love to do this look at Pan that he goes with his grandfather with his grandfather with his grandfather to embrace him these things that I like much, people look at the same thing look at the same thing that he is here there is going to have to be 65 years over there man he doesn't know he doesn't know he doesn't know he doesn't know he does and, for example, he comes to his studio and he has he leaves the combat he does not is incredible what a delight he is I have not had to have acted better I 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 y bueno como estáis viendo pues se van a ver la cinemática esto forma parte de la cinemática lo que estáis viendo aquí mirar gurma aquí fue cuando le dijo vieja a el goku se lo dijo porque tenía el pelo así bueno toda la familia no krillin 18 su hija piccolo dende mutenroy yancha y bueno malo tiempo a ver más pero bueno uno también estaba ahí bueno satán con bubu impresionante con el perrito ahí está ya trun y goten están adultos como estáis viendo y ya crecieron la verdad que lo digo que después de esto por nada gente pero yo creo que van a sacar dragonborn gt sabéis por qué me gusta más dragonborn gt que dragonborn super porque le tengo mucho cariño de hace mucho tiempo vale y estoy deseando que saquen dragonborn en el dragonborn sparking 0 estoy deseando que saquen todos los personajes de gt todos no falte radicalmente ni uno los quiero todos habrá gente que me diga acá no están locos digo no no como voy a estarlo yo quiero todos los personajes en ese juego todo porque porque dragonborn me gusta yo soy muy fan de dragonborn bueno y aquí en el torneo con bubu o sea con un no que la regalación de bubu se ve increíble vais a ver la siguiente imagen del árbitro a muy guapa ahora viene otra y claro la dejo así para que podáis apreciar bien que la veáis mejor vale goku y ahí tenéis también a u por cierto van a luchar del torneo estaría guapo también que saliera pinga que luchó contra krillin que no le duró ni un segundo no molaría muchísimo fijaos las imágenes como se ven es que se ve como en el anime es exactamente igual que el anime este juego tiene gráficos imaginaros el sparking 0 no cuando salga va a ser va a ser brutal no se puede decir otra cosa aquí hub estaba ya enfadado lo enfadó goku porque quería enfadarlo para que luchara más más serio no está muy bien la verdad que se le ve muy bien aún muy buen personaje me encanta este personaje la verdad y bueno ya está llegando esto a su fin gente así que bueno he disfrutado mucho comentando esto la verdad y bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias como siempre por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima